Y niggas a los no son de na' Tu estos pencos me quiere eliminar Somos la ola, pa' mi no existe rival Este año va a tener que rapear de verdad Y niggas a los no son de na' Tu estos pencos me quieren eliminar Somos la ola, pa' mi no existe rival Este año va a tener que rapear de verdad Mi tiempo viene, eso te lo juro Japones, claro, lo que es tan oscuro Me voy a buscar, me voy a buscar, eso te lo juro El trabajo viene sin herida El está puro, la cuna es mexicana Lookin' like o no, dame los cuartos que estoy en apuro Y ando con unos ganqueros que hacen más señas que un mudo Sin mucho hulto, yo disimulo en silencio Niggas te suman que Clayton y te armas tu pleito Tigueres si se halloween le dan uso a su careta de Jason Y en desea te esperan y te operan Diz que que son Tiger, Diz que son Pantera Mis patrullas son Kings y no ellos siete van Estos tigres no comen, ellos apenas cenan de tanto raperos malo Hay que ser una huelga Tu sabes cuando yo sabía que era duro Cuando yo estaba en la celda Pa mi esto no es un juego, esto no es celda Yo no voy a parar, hasta que gano pierda 95% de los raperos, pa mi son mierda Niggas be like Flynn, do the right thing Y yo hago una izquierda Y el día que yo llegue, va a ser diez fiestas These niggas hallow no son de na' To' estos pencos me quiere eliminar Somos la ola, pa mi no existe rival Este año va a tener que rapear de verdad These niggas hallow no son de na' To' estos pencos me quieren eliminar Somos la ola, pa mi no existe rival Este año va a tener que rapear de verdad Uh 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 These niggas hallow no son de na' To' estos pencos me quieren eliminar Somos la ola, pa mi no existe rival These niggas hallow no son de na' Uh 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 These niggas hallow These niggas hallow These niggas hallow no son de na' Often a niña, no son de na' To' estos pencos me quieren eliminar Unos de na'